El rolero está formado con papel picado, tiene la serpentina, talco, tiene los vasitos impresos, tiene nieve, tiene los cuernitos, después ya tendría los otros vasos y talco perfumado común. Son vasos más personalizados, eso ya depende de los gustos de cada uno. Sí, claro, eso ya depende de los gustos de cada uno, tiene así impresos o lisos. ¿Y los precios más o menos que se manejan hoy? Sí, los precios ahora están, bueno, un poco suelitos, pero bueno, las nieves así por unidad, 1.500, por fardo le sale 13.000, el Rey Momo. Después tenemos otra marca de nieve que le sale 12.000. ¿Y la gente cuál busca? Mayormente se ingrena por más por el Rey Momo, que lo conocen más. Pero sí, tenemos las dos, la vez la llevan. Y después, bueno, llevan lo que es mayormente mucho papel picado, la serpentina, es lo que más llevan. ¿Y el precio del papel picado y la serpentina? Varios precios, tenés de kilo, de 8.000, después ya va bajando de medio a 4.000, el cuarto a 2.000, y el paquete más chico te sale 1.000. Después del talco podés llevarlo por kilo o por bolsa. El kilo de perfumado le sale 800 y el común 600. ¿Y las bombuchas? Las bombuchas, tenés el paquetito de la marca bombucha a 600 pesos. Y las gafitas para el talco, 600. Y bueno, después ya tenemos para las comadres, los cuernitos, que le salen con luz, 1.300 y estas 400. ¿Y la gente se acerca, compra por unidad o compran directamente, van armando así como nosotros que fuimos armando de a poquito el kit? Se acercan así para llevar por combito o si no, por mayor, por las comparsas. Ya llevan los fardos, ya con más cantidad o la bolsa de 20 que la bolsa de talco. ¿Y se está vendiendo? Sí, no como otro año, pero está saliendo. Está saliendo. Ahora bueno, hay que aprovechar el contexto de corzos. Sí, sí, eso sí. Pero no, está saliendo. No como otro año, pero los precios subieron, así que bueno. Pero se está manejando bien.